Muy pocas palabras de mirada seria Al verlo de frente intimida cualquiera Que sea iniciales que porten su arma Rían los diamantes en cachas rameadas Soy americano y así fui adoptado Pero tengo rasgos de un mexicano A los 20 años me cambié la vida Me crucé en el fuego y recargué mis pilas Me forjé un destino con mi escuadra Springfield Me jugué la suerte en un tiempo difícil Grandes amistades hacían presentes Hice una carrera al lado de la muerte De noche medito y despejo la mente En este negocio muy poco se duerme Aspectos serenos y frases adecuadas Arregla problemas sin disparar balas Tuve un atentado hace algunos años Por querer robarme a un hombre asesinado Las piedras se encuentran cuando van rodando Cicatrices sanan cuando se ha vejado Sentí la presencia y olor de la muerte Pero la he burlado una y otras veces Recorro el camino que he formado solo Cuento con apoyo de los grandes socios Los primos protegen, marcan territorio Seguimos de frente sin tanto alboroto Mi equipo es relax para discreción Aún tengo recuerdos del secuestrador Aún tengo presente fue un rescate fuerte Pero sin rasguños regreso mi gente Me gusta apostar en juegos de baraja Me vestir a la moda con ropa italiana Autos deportivos y escuchar a la banda Recorre las calles de Guadalajara Con corte elegante siempre lo verán Esconde su imagen por seguridad Por un mexical y también juleacán En su espalda un ángel lo acompañará Soy americano con la sangre azteca Mi clave y mi nombre con la S empieza Si resaltan dudas usen la cabeza Que son diamantes esas dos letras No investiguen muchos o no encontrarán El nombre de Sergio y pase al más allá